1, 2, 3, 4 2, 3, 4, 5 Cosas nativas Ay, mi Dios Cosas nativas Son bregones repetidos por el eco de los campos De moler caña y de pisco De tabaco y de café Del coqui que tiene sed De agua fresca y cristalina Son leyendas campesinas Ay, Dios Que se escuchan por doquier Es tierra alta Sencillamente Cosas nativas Cosas nativas Cosas que son y serán De Perú La maravilla Sencillamente Cosas nativas Para que lo goce mi gente Y hacer su mente peregrina Sencillamente Cosas nativas Cosas nativas Yo quiero gozar con mi pueblo Con mi gente peruana Que la tengo consentida Sencillamente Cosas nativas Yo quiero probarte Yo quiero probarte chacharacha Del que se hace allá arriba Sencillamente Cosas nativas Si se van a comer una mosca Porque me vuelven las salidas Sencillamente Cosas nativas Una cosa diferente De mi gente campesina Sencillamente Cosas nativas 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!